Si caballeros, escuchen que sabor Vamos a bailar con sabor Uno de Perú Así como le gusta Luisito Y se padece carros Es el coque de Seguilera Mi compón de salsa Pero somos carnitas Vamos a bailar con sabor Vamos a bailar con sabor Venga la guitarra Y se paramos mancito Somos ricos Con la Dolores La banda de momosa La banda lunática de corazón Y se paramos mancito El corazón deje de latir Mi canal motron con tres amores Venga bonitas Para Cody Jiménez Pequena Tadeo Ese pato del famoso Gaby Gabriela Ese chiquitito el papá chino de Sachetto Para Jaby el famoso pilotito El tío Diego El tío Ángel, el tío Gallito, el tío Bonnie El famoso zapato Somos Laura Colusiones Black Un poquito más grande Como regalo de Ese chito Chimón del Dumbo Para Prima es el 25 Para Nona, Dulce, Yany y Denny Para Carmen Para Andeja Chigüil Para Miren Monsen Para Fabi Nadine Cia Media Para Joaquín Allí en el cielo Para Jenny Somora el lobo La pequeña Robina Esa noche para todos los inactivos Sonríe Paluba Ese pollo el maridito guapa Ese Dumbo el famoso manero de Choco Ese cuervo el rufo Para mi compadre caché de sinactivos Ese cabecito Barbosa El sonido más alta Mi amiga y la chica con mi amara Mira con tu Esa noche para el chupón de impresiones del sabor El famoso mué para el güero mix El DJ Tony Lucky Nenny para la diabla de su amor el hueso La banda se va a ser capricho Esa noche para el sabor famoso crisis Mi amigo cabrero Esa noche para el chupón de mis Esa noche para el chupón de chupón de chupón Para los mames de la sombra Tandy de Addy Chuli Para Dante Esa noche para el sabor Mi compadre Mesa Toda la banda de borracha Sí señor Vamos a ver el sabor Una de la guitarra Luchito Va mi compadre Mesa Soy pequeño y dulce Para Andy Mi canal Muchos sabor Mi amiga Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Toda la banda de gremi La banda de l'alentica De corazón Esta noche Toda la banda Ahora Toda la huesa María Es que nos da Esa manzaca Peche Toda la banda de Mejor Moreno Esas cristaleras Vamos a ver A con sabores Ese cobra Somor dulce Paco de la 315 El señor Damián Para mi compadre Rubio Es Mijo Mix Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Ay no sé Mi compadre jugando Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Esto es un amor lunático Mi compadre Miquel Se paraba mejor A ver el secantelco Mi amigo el abuelo Ay se muro más Para Martín y Martincino La púyay Mi amiga Elisa La púyay La tóxica Peña Venidos Púyay Y se paraba De Mercado Morelos Cristaleras minerales Yaya La maldita Méteme ya Esa bandera Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Vamos a ver la sabrosa Dice Pazue La pequeña Se me contigo Lunástico Mi compadre Esa chiquilla 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 Bailar Para Maminga Yaya Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Para vender el poder Madre Que me dijeron Yaya Mi canal Amore La banda Que nunca le falla Luisita Para Ché Yaya Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Yaya Ay yo me pongo a sufrir Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Yaya Para Júrwe Por Maminga Amore Sí señor Ay yo me pongo a sufrir Vamos a bailar Una cuna Del Perú Para Mckinga Yaya El famoso Ricky Esa chiquilla No le des Mi canal La hoja Esa chiquilla No le des Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Aguí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!